Ok. Bien, la enfermedad de Parkinson, ya iniciando, se le puso mucho énfasis en el asunto de los trastornos del movimiento y es cierto, porque es lo que está más a la vista, ¿no? Pero hoy día la enfermedad de Parkinson es conceptualizada también como una enfermedad multisistémica. Bien lo decía Juanico, y gracias por esa introducción porque me va a hacer de provecho. Entonces, en base a ese cambio de paradigma en la conceptualización, vemos cómo incluso las investigaciones, a partir del 1970, vienen disparándose en los aspectos neuropsiquiátricos. Y la observación de Marcia, con relación más allá de la depresión y las demencias, porque las investigaciones se han enfocado en esos dos aspectos. Depresión y demencia, ignorando otros aspectos neuropsiquiátricos, como la psicosis, la ansiedad, pero también la apatía y también los trastornos del control de los impulsos. Nuestra misión aquí es, pues, aumentar la identificación de estos trastornos para que podamos tener un tratamiento óptimo, que de por sí, hoy día, el tratamiento es subóptimo, con las opciones que tenemos a la mano. También fomentar la educación al paciente y al cuidador y con ello, pues, reducir la carga de enfermedad. Bien, así también como prevenir las consecuencias interpersonales y económicas que pueden tener algunos síntomas neuropsiquiátricos. Esta figura esquemática es muy importante, ¿no? Porque, fíjense cómo en la periferia tenemos los trastornos que son inducidos por la medicación, como por ejemplo, el trastorno del control de los impulsos. Tenemos el síndrome de retirada de los agonistas dopaminérgicos. Tenemos por aquí el síndrome de desregulación de la dopamina, que es un término que engloba el uso inadecuado de estos agonistas. Y en la parte central, pues, tenemos, pues, ese espectro neuropsiquiátrico que realmente está asociado a la enfermedad de Parkinson. Hoy día nos vamos a circunscribir en la psicosis en detalle, la ansiedad, mencionaremos la apatía. La apatía solamente la mencionaremos porque sabemos que está muy estrechamente relacionada con la depresión y con las demencias. Y también el trastorno del control de los impulsos. Bien, con relación a la psicosis, es importante saber que al menos un síntoma psicótico debe de estar presente durante un mes en un paciente que ya fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson. Parkinson, siempre descartando otras causas médicas, como por ejemplo el delirium. A sabiendas de que en muchos pacientes con Parkinson, el debut de una psicosis puede ser una señal de alerta de que hay o puede haber otro proceso que subyace una infección, por ejemplo, o un cuadro doloroso. También hay que saber que fue anteriormente conocida como psicosis por levodopa. Ya se sabe que ese término está desfasado porque incluso en pacientes que no han sido tratados con levodopa o con agonistas de la dopamina, también se ha presentado psicosis. La prevalencia es bastante alta, en cerca de un 60% a 12 meses. Es decir, que a medida que un paciente evoluciona con la enfermedad, pues también aumenta la prevalencia de la psicosis. Pero cuando el paciente también tiene una demencia comórbida, fíjense cómo esa prevalencia aumenta en cerca de un 75%. Factores de riesgo, bueno, pues tenemos la duración y severidad de la enfermedad, el deterioro cognitivo y la medicación, que es un tema un poquito controvertido por lo que ya hemos mencionado. Pacientes que sin agonistas también presentan psicosis. Es importante la psicosis en este concepto porque aumenta el riesgo de hospitalización en los pacientes. Bien, en esta primera etapa de la psicosis vamos a hablar de las alucinaciones, que son más frecuentes visuales. Es la percepción de un estímulo que no está ahí. Se presenta en cerca de un 64% de los pacientes. Es importante saber que muchos pacientes no presentan distrés ni malestar con la psicosis. Y eso es importante porque si uno entiende que el paciente, la psicosis no le molesta, eso nos evita saturar a un paciente con antipsicóticos. Y sabiendo de lo que decía Juanico, sabemos los efectos adversos secundarios a la medicación antipsicótica abusiva, como hemos visto en muchos pacientes. También es cierto que muchos pacientes que tienen psicosis y que tienen inside de esta psicosis, tienen vergüenza a referirla. Y eso es un llamado pues a todos, a que en el marco del contexto de cada paciente, normalicemos la psicosis y la enfermedad de Parkinson. Es decir, a ver, don Pedro, y no le ha pasado, por ejemplo, de que usted estando en su casa ha visto cosas que solamente usted vea. O sea, fíjese que hay pacientes que reportan ese síntoma. Eso es para reducir el estigma que el paciente tiene a que el médico y la familia piense que está perdiendo el juicio, se está poniendo loco. Otras de las manifestaciones en la psicosis, los delirios, mucho más frecuente que las alucinaciones, pero ponen en más riesgo al paciente. Es decir, un delirio es una idea fija que el paciente tiene y que generalmente es irrebatible. Por más que uno trate de rebatirle una idea, por ejemplo, que el paciente dice, no, es que esa mujer no es mi mujer, esa mujer lo que quiere es envenenarme. No podemos convencer al paciente de lo contrario y muchas veces el cuidador se agota diciendo, doctor, es que ahora dice él que yo no soy la mujer de él. Entonces, es importante en este contexto la psicoeducación. A ver, pero usted sabe que usted es la mujer del señor, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante indagar la presencia del delirio? Porque un paciente que se siente amenazado en su casa por su cuidadora puede tomar una conducta de protección, bien, hacia ese cuidador. O puede intentar incluso fugarse en muchos casos. Bien, afecta el 8% de los pacientes y estos pacientes también presentan mayor riesgo de trastornos conductuales. Ahora, en otro aspecto de la psicosis, vemos que hay una subcategoría que son las alucinaciones menores. Ahora bien, el término de menor no busca restarle la importancia que éstas tienen, como por ejemplo las ilusiones visuales, la sensación de presencia o el passage, que es la sensación de que el paciente ve sombra que le pasan en la periferia de su campo visual. Es importante saber que debajo de esas alucinaciones menores, de esas ilusiones, pues hay todo un arsenal diagnóstico que debemos descartar, como los trastornos del comportamiento del sueño REM, la disfunción de vías neuronales neurocognitivas, la misma depresión que muchas veces es comórbida y muchas veces suele ser, incluso en etapas que anteceden las manifestaciones motoras, el paciente ya viene con una depresión, una apatía. También, si tenemos un paciente con sensación de presencia, con ilusiones visuales, es decir, una ilusión es que el paciente ve ese cartel, pero le da la impresión que es una persona, y cuando el paciente se acerca y comprueba, dice, ah, no es un cartel realmente. Es importante, pues, descartar de que el paciente también no esté presentando alucinaciones más estructuradas. Las ilusiones, fíjense que se presentan en un 15 a 25 por ciento de los pacientes, es la modalidad más frecuente en etapas tempranas, y tiene la peculiaridad de que puede ocurrir fuera del hogar. Bien. Las de passage, que es cuando el paciente está prestando atención y siente que hay cosas que caminan en la perifera de su campo visual, se pueden presentar más frecuente dentro del hogar, bien, y se presentan en cerca del 33 por ciento de los pacientes. Sin embargo, estas, no solamente se asocian a esa hiperactividad dopaminergica característica de la psicosis, sino también que vamos a ver que hay investigaciones recientes que la vinculan con el deterioro de la retina, que acompaña a muchos pacientes con enfermedad de Parkinson. Bien. La sensación de presencia también se presenta en el 50 por ciento de los pacientes. Bien, conduciéndonos al tratamiento, es importante saber cuándo nos llega a psiquiatría, cuándo van a referir al paciente a la psiquiatría, es qué tan perturbadoras son para el paciente, bien. Esto muchas veces depende del juicio clínico del médico psiquiatra, pero desde mi punto de vista creo que en pacientes con condiciones neurológicas debemos de ser lo más conservadores posibles. Pero sobre todo identificar esos factores contribuyentes, exacerbantes o perpetuadores que pueden ser los inductores de esta psicosis. En cuanto a la fisiopatología, pues como bien sabemos que hay pérdidas de las neuronas serotoninérgicas en el núcleo del RAFE, regulación al alza e hipersensibilidad de receptores 5HT2A que inducen psicosis y esto es un efecto bastante similar, por ejemplo, a la psilocibina o al ácido lisérgico. También saber que empeora con agonistas de la dopamina, bien, pero también se han vinculado defectos de la transmisión colinérgica y defectos en la inhibición GABA a nivel occipital. Sobre todo esta regulación al alza y hipersensibilidad de receptores 5HT2A a nivel mesolímbico es lo que llevó a la FDA en 2016 a aprobar la PIMA vanserina que es el estantipsicótico atípico que está específicamente aprobado para las alucinaciones y los delirios en la enfermedad de Parkinson. Como bien decía anteriormente, pues hay investigaciones que vinculan la atrofia de la retina por tomografía de coherencia occipital, bien. También reducción en la actividad en áreas visuales con un incremento en áreas de asociación cortical en estos pacientes con psicosis e ilusiones, bien. Y obviamente es un campo que actualmente está en investigación. Ya hablando de la PIMA vanserina, concretamente, no la tenemos disponible en el mercado. Es un medicamento bastante costoso, a sabiendas de que fue aprobado recientemente. Imagínense ustedes lo que conlleva la investigación de un nuevo antipsicótico. Pero sí mencionar de que esto es un antipsicótico atípico, es un antagonista del receptor 5HT2A, no empeora el Parkinsonismo y las dosis suelen ser de 34 miligramos. No requiere titulación, a menos que el paciente esté tomando concorrentemente inhibidores del citocromo P450, que ahí las dosis se inician de 10 miligramos. Sí tenemos disponible la clozapina. Eso es un tema bastante importante. En 1990, este estudio de 6 casos de pacientes con enfermedad de Parkinson y psicosis condujo a que la clozapina iniciara a ser utilizada en estos pacientes. Sin embargo, en ese entonces, la dosis fue demasiado alta, 75 a 250 miligramos. Sí hubo una tasa de 50% de respuesta, pero el 50% también empeoró síntomas motores. Entonces, hubo dos estudios, uno en Estados Unidos y otro en Francia, que aprovecharon esos resultados y dijeron, pues vamos a aprovechar, vamos a reciclar este estudio, pero siendo un poquito más conservadores, iniciando con dosis de 6.25 miligramos, ambos estudios. Entonces, uno, el norteamericano, se quedó en una dosis ya final promedio de 24.7 miligramos de clozapina y el francés se quedó en 36 miligramos de clozapina. ¿Qué se evidenció? Que en el estudio norteamericano, en donde las dosis fueron un poquito menores, hubo una tasa de efectividad mayor al placebo, sin inducción de síntomas motores, mientras que en el estudio francés también hubo tasa de respuesta. Algunos pacientes, el 22%, tuvo un ligero empeoramiento de síntomas motores, pero que no justificó el suspender la medicación. La clozapina es muy importante iniciar titulándola, sabiéndose lo que decía Juanico, porque muchos pacientes producen la hipotensión ortostática muy importante, además de la sedación. Y es importante poner en una balanza riesgo-beneficio cuando se va a implementar su uso o el de cualquier medicación. Es un medicamento que tiene buenas respuestas, pero fíjense que solamente el 41% de los pacientes se queda tomando clozapina. Fíjense que la tasa de abandono se debe en el 28% de los pacientes al pinchazo frecuente. Debemos de tener un monitoreo constante de los niveles hemáticos para prevenir la neutropenia. El 11% la suspendió porque el familiar, una vez que ese paciente logró institucionalizarse, ahí acabó la medicación del psiquiatra. Bueno, ya está trancado, que es lo importante. Entonces, el 11% abandona ahí. 8% debido a la neutropenia, 2.8% empeoramiento de síntomas motores y 2.8% al ortostatismo y también a la inducción de delirio. Otros antipsicóticos que se utilizan y en la práctica no han demostrado ser ineficaces son la olanzapina, la risperidona, la risperidona y el aripiprasol. La correlación a la ketiapina, que se usa bastante para inducción del sueño, en la psicosis por enfermedad de Parkinson, los estudios no han dicho que tiene una buena eficacia, a pesar de que no induce síntomas motores. Entonces, en ese caso, pues la ketiapina no es de primera opción. Este es un estudio interesante publicado en el JAMA en el 2016. Es un estudio retrospectivo que evaluó 7.877 pacientes con enfermedad de Parkinson, bien, y psicosis que iniciaron antipsicóticos y la misma proporción que no lo inició. Y ese estudio emparejó a esos pacientes por edad, sexo, tiempo de enfermedad, demencia, delirium y otras variables. Y se vio que la ketiapina en particular se asoció a un incremento de la mortalidad de 2.16 tanto. No es que la medicación no se deba usar, pero insisto en que hay que balancear riesgo-beneficio. Otro aspecto neuropsiquiátrico es la ansiedad muy prevalente en la enfermedad de Parkinson, 25 a 43%. Es importante saber que la ansiedad es una de esas manifestaciones que empeoran a los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson. Y, por ejemplo, el temblor, que también es una característica, y la rigidez propio de los trastornos de ansiedad, pues puede confundir bastante entre si el paciente está teniendo una buena respuesta a la medicación o es que está ansioso. Este espectro de síntomas comprenden el trastorno de ansiedad generalizada, el TOC, la agorafobia, la fobia social y los ataques de pánico. En la enfermedad de Parkinson hay una peculiaridad, y es que muchas veces las manifestaciones ansiosas son específicas, como por ejemplo el miedo a caerse, el miedo a conducir, un paciente con enfermedad de Parkinson, también la fobia social, el paciente con Parkinson tiene miedo muchas veces de salir, por temor a que lo vayan a juzgar o a cometer un acto bochornoso, como no manejar la salivación, por ejemplo. Y también hay pacientes que tienen una manifestación ansiosa con ataques de pánico en los periodos off de la enfermedad. Y es muy interesante el paciente que tiene una ansiedad asociada al retiro de la medicación. Eso es importante, esa ansiedad asociada al retiro de la medicación, porque muchas veces lo que hace es que el paciente abuse de los agonistas, de la dopamina. Entonces, fíjense, hay que saber que muchas veces un paciente ansioso también es muy comórbido con la depresión, de hecho en muchos pacientes comparten mucho del perfil de neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, el 5-HT, noradrenalina y en el caso de la depresión también la acetilcolina. Pero sabemos que el asunto no solamente se queda ahí, sino que también es multifactorial. Y lo hemos visto como un paciente anciano con enfermedad de Parkinson está totalmente aislado. Y muchas veces no es que el paciente no quiera salir, es que muchos familiares no lo sacan por eso. Hay doctores, que eso nos dificulta, porque mire que hay que andar despacio y esto y lo otro. Entonces eso obviamente incrementa aún más la ansiedad y la depresión. Y fíjense, como ya bien decíamos, el espectro de síntomas, incapacidad para relajarse, tensión física, intranquilidad, preocupación excesiva, síntomas somáticos, que muchas veces le cuesta a uno separarlo de las manifestaciones nucleares de la enfermedad. En cuanto al tratamiento, bueno, pues muchas veces la ansiedad se descuida, porque en las investigaciones se investiga muy comórbida con la depresión. Y bueno, pues investigamos la depresión y ahí está la ansiedad. Y también muchas de las estrategias psicológicas de los adaptógenos que utilizamos para la depresión, también podemos extrapolarlo a la misma ansiedad. Es importante entonces también implementar estrategias no farmacológicas, como la higiene del sueño, el ejercicio, la nutrición, pero también implementar la socialización en ese paciente con enfermedad neurodegenerativa, no solamente Parkinson, los clubes comunitarias, etc. Esta gráfica es muy importante, me pareció muy interesante y hasta bonita, porque esta es una de las estrategias no farmacológicas, la terapia de baile, específicamente el ballet, para reducir ese temor de que el paciente tiene a caerse, y también puedes trabajar esos grupos musculares que fomentan el equilibrio, claro, el paciente en un entorno controlado, no es que baile ballet, búsquelo en YouTube, no, eso debe de ser bastante controlado. También la yoga basada en mindfulness, de 8 semanas, ha sido bastante efectiva en muchos estudios. La buspirona se usa mucho en trastornos de ansiedad, pero en pacientes con Parkinson se ha visto que tienen muy pobre tolerancia, porque puede inducir empeoramiento de síntomas motores. Benzodiazepinas en un paciente con enfermedad de Parkinson y ansiedad, hay que tener mucho cuidado, y nosotros, pues, incluso en pacientes que no tienen trastorno del movimiento, hemos visto los efectos secundarios asociados a las benzodiazepinas. Particularmente yo votaría a que no usarla, y en caso de, pues, que sea un paciente con un estricto control y observación para prevenir esas secuelas. Bueno, pues, la apatía, como bien decía, solamente mencionar, que tiene una prevalencia bastante alta, de un 39 a un 8%, y que esa es la definición operacional, ¿no?, que incluye esa reducción significativa en ese paciente que se conoce que tiene enfermedad de Parkinson y que representa un cambio significativo en el antes del paciente en cuanto a lo conductual, lo cognitivo, lo emocional, social. Bien. Este sí es un tema que entiendo que sí es importante también. Bien, este es uno de los trastornos asociados a efectos adversos de la medicación, particularmente los agonistas dopaminérgicos. Bien. Tiene una prevalencia de un 13.6% y en esta figura esquemática, bien, vemos los cuatro tipos, que son el juego patológico, la hiposexualidad, la hiperfagia, las compras compulsivas. También dentro del espectro, pero aparte, está el pundit, que son esas acciones estereotipadas sin propósito, y el jovismo, que el paciente se involucra de repente en una tarea placentera y el paciente le cae ahí, ahí, ahí. Bien. Esa es parte de la fisiopatología, no me voy a detener mucho en eso. Bien sabemos que los agonistas inducen el aumento de la dopamina aquí. Por el agonismo crónico de la dopamina, también se aumenta el agonismo del receptor 5HT2A y eso justamente ha inducido a que actualmente hay un estudio de reclutamiento para probar la pima banserina en estos pacientes que se publica justamente en junio de este año. Hay otros factores también que incluyen en estos trastornos, como el inicio temprano de la enfermedad de Parkinson, la depresión y la ansiedad, rasgos de personalidad, ahí sí. Un paciente que ya sabemos por historia que es abusador de sustancia, tiene mayor riesgo de abusar también de los agonistas de la dopamina. Y bueno, también los factores demográficos son importantes porque, por ejemplo, es muy interesante saber que la hiposexualidad es más frecuente en el hombre, mientras que las compras compulsivas son más frecuentes en el sexo femenino. Tratamientos a favor y en contra. Este es mi último slide. Para el trastorno del control de los impulsos, vemos estudios a favor de la naltrexona en estos casos, aunque la estrategia más idónea sería reducir la medicación dopaminérgica, teniendo cuidado del empeoramiento muchas veces motor. Los IRS, estudios a favor y en contra. El ácido valproico, solamente mencionar eso. Un paciente con trastorno del control de los impulsos, hipersexual, que compra, que se involucra en muchas actividades placenteras, y que tiene una buena respuesta al ácido valproico, debe hacernos sospechar de trastorno bipolar. La conclusión es que, en cuanto al espectro neuropsiquiátrico, los síntomas motores solamente son la punta del iceberg. Gracias. 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 Gracias.